Uno de mis libros favoritos, mi libro favorito mejor dicho, y uno que marcó mi vida es En el Camino, de Jack Kerouac. Narra la historia del mismo Jack Kerouac, es en parte autobiográfica, la historia de cómo él cruzó, bueno, viajó por parte de Estados Unidos y México, el norte de México. Cómo él vuelve entrañables a sus amigos, los describe de tal forma que tú te encariñas con ellos, o sea, no son perfectos, él los describe no como perfectos, sino con errores, así como somos todos. Sabes un poco cómo puede actuar cada personaje y a pesar de eso, pues tú quieres volver a verlos, quieres que se los vuelva a topar en el libro a lo largo de toda su historia. En una parte, él llega a San Francisco, son los años 50's, y es cuando la música ya se anda con todo en San Francisco, él narra de cierta forma la música que te contagia, te contagia lo que él está sintiendo en ese momento. Y no te dice, ay, sonaba muy bonito y alguien sabe que no, sino que él describe lo que él siente y hace como analogías de ciertos sonidos que son como tal cosa, y lo suma con la descripción de lo que es los movimientos que hace el músico. Lo leí cuando tenía 18 años, pues es una edad en la que andas descubriendo el mundo, ah, todo te encanta, o te casas con algo, pues te casas con algo, y yo pues me quedé con el camino de Jack Kerouac, se ha quedado conmigo toda la vida, me cambió la vida. Con él se inició la generación del beat, que son escritores estadounidenses que realmente marcaron tendencia en la historia de la literatura. Con él se inició la generación del beat, que son escritores estadounidenses que realmente marcaron tendencia en la historia de la literatura.